Bonjour, mes amis, ça va? Os puede parecer que estoy haciéndome fotos para el Instagram o para subir algún vídeo a TikTok, pero no, estoy aprendiendo francés. ¿Queréis saber cómo? Pues quedaros con nosotros porque empieza otro vídeo de Aprender con Onda. Seguro que pensáis que la pronunciación francesa es muy difícil. Pues sí, pero no temáis porque os voy a dar unos trucos para que esos vídeos que le mandáis al profesor de francés lo dejen con la boca abierta. Empecemos por algo sencillo. La B y la V. Vamos a aprender a diferenciarlas. Para empezar, la B suena como una explosión en los labios, como bombe. La practicaremos con bombe. Bonjour, bonbon. Por el contrario, V suena como el viento. La practicaremos con vent, vie, voir o venir. Aquí van un par de preguntas. ¿Sabéis cómo se dice necesitar en francés? Avoir besoin. Avoir besoin. ¿Identificáis cuál es la V y cuál es la B? Bois un ver. Bois un ver. ¿Lo tenéis? Ahora vamos a ver algunos trucos para pronunciar varias vocales juntas. Por ejemplo, O, U, cuando las encontremos escritas en francés se pronuncian como U. La practicaremos con POUR. La unión de O, I suena como O, A. Por ejemplo, moi o toi. La unión de las vocales A, I, O, E, I se pronuncia como E. Por ejemplo, en J'aime o Je t'aime. Y para terminar, las vocales E, A, U, O, A, U se pronuncian como O. Boku. Lo. ¿Y sabéis dónde aparecen muchas de estas palabras? En la canción de Manu Chao. Je besoin de la lune. Rápido, id al ordenador y buscar en YouTube una versión de la canción de Manu Chao con letra que se titula Je besoin de la lune. Os espero. ¡Venga! Corre, 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 jaja, jaja. Je besoin de la lune pour lui parler la nuit. Je besoin du sol. Otro de los trucos son los finales de las palabras porque en francés hay muchas letras que no se pronuncian como la E, la S, la S, T. Por ejemplo, E, E, E. Sabremos lo que significan por el contexto. Y mi favorita para los selfies. Para pronunciar las palabras que acaban en I, N, I, E, N correctamente, tendremos que poner la boca de sonrisa. Por ejemplo, Luan, Germán, Destán, Examen, Colombián. Pues tengo unos deberes para vosotros. A ver si sois capaces de mandar al audio de Onda Color un vídeo o un audio donde pronunciéis correctamente la siguiente frase. Cada mañana tengo necesidad de beber un vaso de agua. ¿Vale? Y también si os animáis, cantar un trocito de la canción de Manu Chao. Venga, os animo. ¡Ay, cómo pica la boina ya, eh! Por cierto, el teléfono de Onda Color es 656-60-85-14. Hasta luego. Me llevo la boina. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!